qué pasó con la skin de los token de rank donde se encuentra será que la cambiaron de ubicación será que garena va a colocar esta nueva skin que estás observando por acá en pantalla o será que garena va a eliminar por completo toda esta sección te lo cuento en este vídeo y sabes también cómo activar lo que es el chat en la isla social el chat de voz pues acá mismo también en este vídeo te lo explico lo que son muchas recompensas que llegaron gratis el día de hoy también y nuevas recompensas pues por supuesto que tienes que enterarte y que nadie te ha dicho dale like al vídeo suscríbete que comenzamos meta mil likes será que llegamos o no y en los comentarios si vas a apoyar soma pero que estás hablando garena free fire elimina lo que son los premios de los toques de rank así es mis amigos como ustedes saben esta actualización vino bastante cargada de cosas nuevas y de bastantes errores desde ya se los comento de hecho tenemos por ahí errores como por ejemplo lo que es el error de los toques en ff tenemos el error de chat de proximidad y también tenemos otros errores incluso en las partidas ya que se buguea el sonido de los disparos o a veces puedes escuchar incluso lo que son los pasos del enemigo pues como que estuviera muy cerca aunque el enemigo esté lejos o cuando usa los puños todo eso todo eso mis amigos ha llegado en los errores de la nueva actualización de free fire pero bueno en esta ocasión vamos a platicar acerca de la desaparición misteriosa de lo que son las recompensas de los toques de rank será que realmente garena eliminó por completo lo que es esta sección para los que se pregunten dónde se encuentra esto se tienen que ir por acá al inicio y a continuación se tienen por acá tienen que ir a este apartado donde está lo que es la clasificación si mis amigos le damos por acá en este caso yo soy plata 3 en la parte superior derecha se encuentran unos premios se encontraban unos premios totalmente gratis con los toques de rank son estos que están por acá en la parte superior y es que si mi gente garena misteriosamente ha eliminado lo que son todas estas recompensas y no tenemos nada acá mis amigos solamente tenemos lo que son las recompensas de la temporada pasada las cuales pues como estarán viendo tenemos todavía por acá este maquillaje estos zapatos esta falda esta mochila y estas cositas pues obviamente que garena dejó por acá pero en cada actualización garena pues cuando nos baja de rango también actualiza esta tienda pero nos llegó la gran sorpresa gente llegó la excelente sorpresa de hecho nada satisfactoria mis amigos de que garena ha eliminado los premios por acá de esta nueva temporada es decir no se forzó ni un poquito en crear algo nuevo por acá pero mis amigos ya un par de cositas están siendo reveladas por acá de las cosas que estarían llegando en la nueva actualización te las paso a mostrar por acá los toquen de rank no han aparecido y todo apunta a que garena eliminará por completo estas recompensas veamos que es lo que tenemos bueno de esta ump que tiene un símbolo como de alas hay a un lado que podríamos decir que es con tendencia a algo de heroico también tenemos la llegada de este nuevo paracaídas que realmente pues se ve bastante bueno y podría estar llegando como recompensa de los toquen de rank también tenemos la llegada de una nueva de ser que pues es así sinceramente quizá venga por diamantes una nueva caja de luz también de color dorado que podría estar llegando también con esta temática de lo que son los toquen de rank todavía hasta el momento no se ha liberado información ahora bien quiero mostrarte lo que es esta skin que estás observando por acá en pantalla porque seguramente muchos de ustedes ya la habían observado antes y es que si mis amigos algunos compañeritos pues están diciendo que esta skin podría estar llegando como premio principal de los toquen de rank pero hay que ser sinceros amigos realmente esa skin está muy bonita está demasiado chida podríamos decir como para que llegue como tokens de rank lo más seguro que esa skin de color negro con blanco lo más seguro es que esté llegando con un evento de ruleta de tokens o torre de tokens para gastar lo que son muchísimos muchísimos diamantes ahora bien te paso a mostrar por acá lo que es la silueta de un emote porque este emote si será con temática de heroico pues obviamente si tú llegas a heroico unas tres cuatro veces pues depende pues cuánto lo ponga garena para nuestra región lo podemos adquirir pero todavía no hay demasiada información respecto a eso ahora el día de hoy llega lo que son nuevas recompensas totalmente gratis para nosotros si nos vamos por acá al área de eventos como estarán visualizando aparte de la skin de chica que su nombre es la bandida del recuerdo también garena nos está implementando lo que son nuevos premios por ejemplo tenemos este sombrero norteño que es ojito solamente para chicas y ok ahí está mi gente también tenemos lo que es el sombrero de chico ahí está género masculino ese sombrero me había de hecho lo que son ambos sombreros nos lo había preguntado ustedes que que había pasado con esas recompensas también tenemos lo que es el pañuelo mandíbula de oro que yo creo que todo mundo ya lo tiene de hecho pues a mí me parece como no disponible porque yo ya lo tengo aunque no tengo lo que son los suficientes token pero bueno también tenemos esta máscara que tienes que reclamar el día de hoy que es con temática unisex el cabello y pues ahí están las recompensas del día de hoy mi gente otra de las cosas que me está diciendo la gente es amigo soma cuando yo me meto por acá a la isla social ocurre de que no está activo lo que es el chat de voz de proximidad y es que si mis amigos realmente garena lo está implementando ya que actualmente muchas personas se metían y a veces que era lo que hacían se metían por acá a la isla social y se metían a decir cosas que no tenían que decir entonces por eso garena decidió como que eliminarlo por el momento pero hay una solución para eso te lo explico por acá me salgo en estos momentos y la solución es colocarte ya sea en dúo o en escuadra te colocas en dúo y luego te vas por acá a isla social y le das a iniciar y de esa manera yo tú ya vas a tener activo lo que es el chat de voz vean por acá en la parte superior izquierda está el micrófono hola qué tal amigos hola hola saludos cómo están saludos saludos me escuchan a ver alguien me puede escuchar por acá hola 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 bueno creo que ninguno responde porque yo actualmente estoy en la blacklist nuevamente mi gente no sé qué onda pero otra vez estoy en la blacklist pero bueno aquí estamos mis amigos el chat de voz ya funciona de esta manera ustedes activan la bocinita por acá y lo que es el micrófono si se dan cuenta ya está activo ahora sí veamos qué recompensas tenemos el día de hoy mi gente veamos así mis amigos que efectivamente como estarán viendo por acá ya en esta región está llegando este dino que es súper espectacular y ustedes lo pueden obtener por acá mi gente vean en este servidor chacarena está implementando el conjunto casi dino abre para recibir todos los conjuntos ojito que tiene efectos especiales al eliminar un enemigo activa efectos especiales al derribar a un enemigo también bueno y se compone por la parte superior derecha ok ok gente me metí a la animación cómo me salgo de esto ok ok me salí y ahí estamos aquí tenemos la llegada de esta implementación de este vino aparte también tenemos la llegada de esta nueva m 41 que te voy a explicar por acá en unos segundos así es gente aquí está el premio principal ahí está lo que es su chaqueta los pantalones los zapatos la animación aquí están los zapatitos que están muy buenos vean por acá tenemos el pelo por así decir de lo que es la máscara y ahí está la parte superior y me volví a meter a la animación también tenemos la llegada de este nuevo sartén dino holgazán que está de lujo mis amigos vean esa belleza se ve muy bonito y también tenemos esto y pues veamos en la bolsa de premios que tenemos ok más relleno bueno en la parte de abajo podemos visualizar una nueva tienda mis amigos una nueva ruleta mágica acá en la región de china pues colocan lo que son cosas muy buenas y muy adelantadas tenemos la nueva m 41 reino salida del sol más dos de rango más uno de velocidad de disparo y menos uno de cargador así es mis amigos que vean así es como está llegando por acá esto dime en los comentarios qué te parecen estas novedades y cuál es la que más te impactó bueno pasamos a la etapa de los saludos finalmente mis amigos un saludo por acá alexander yete saludos omita desde el salvador vecinos saluditos mi amigo gracias por estar por acá bendiciones y también saludos a kenneth rueda 48 67 dios te bendiga a ti mi amigo también salúdame en un próximo vídeo nunca me saluda se te olvida siempre bueno ya te saludé mi amigo y pues nos vemos hasta la próxima ocasión se cuidan adiós y todo va